Donde pueden salir antes de la función o después de una buena lucha Llegan al asadero donde comen los campeones Siendo secundado por Viuda Arcoiris llegando con todo el flujo Acá es exótico, como es Viuda Viuda Arcoiris, mi buen, mi buen Tony Totalmente de acuerdo, Jonathan, se presentan dos integrantes de esta En la esquina con Florian, de los chicos Maravilla No le parece Así es exactamente, cuidado porque ya estamos viendo a este mismo Dragos Y cuidado porque ya se viene este encuentro Donde vamos a ver a este mismo Dragos en contra de la Viuda Arcoiris